Todo lo que estuvo pasando esta semana, pero bien breve, por si sale una nueva media cautelar y tengo que cancelar el video. Volvieron las clases, pero no, pero sí, pero no. Se odian nación y ciudad. Sale la vacuna argentina. Hice una competencia de declaraciones afortunadas. Postregaron las PASO y esto es F5. O sea, mañana hay clases presenciales. Déjame que te lleve de viaje un segundo. Es domingo. Son las 8 de la noche. Estás en tu casa, no se puede salir. Estás tirado, tirada en el sillón, viendo si vas a comer algo, si vas a ver el capítulo de ese estreno de Luis, ni si te vas a hundir en el teléfono. Y así, escroleando Twitter, de la nada descubrís que cae un fallo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad que sin competencia aparente decide dar lugar a una cautelar y anuncia que se pueden volver a las clases presenciales. 22.30, apenas dos horas después de ese mismo domingo a la noche, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, llama a una conferencia de prensa y dice, ¿saben qué? Mañana hay clases. Al toque aparece en los gremios y dicen, todo bien, amigos, pero esto dan cualquiera. Mañana hacemos paro. La cuestión son las 11 de la noche del domingo, vos estás con media empanada en la mano y no tenés idea de qué va a pasar mañana. Pasó un año de nuestra obsesión por entrenar en balcones y seguimos sin saber qué va a pasar al otro día. Quédate aquí o vete de mi lado, devuélveme el amor que te di. Justo después de que subí el F5 de la semana pasada apareció este video de Maxi Ferraro de Juntos por el Cambio. Presten atención a lo que hace la gente al principio del video. ¿Por qué hacen como si no estuvieran prestando atención y de pronto entran en esa red arc? We hate online education. Aparte le dijeron The Wall. The Wall es literalmente una película en contra de lo que hacen los colegios con los chicos. Yo te digo en Juntos por el Cambio, están muy cortos de capital simbólico. Para mí, yo personalmente arrancaría por esta señora manifestándose que creo que es un gran punto de partida para plantear algo. Llega el lunes, la reta obviamente no se baje, dice el problema y todo esto no estaría pasando si el gobierno nos hubiera dado las vacunas que prometió que nos iba a dar. Pasan apenas dos días y sucede lo que todos creímos. Un juez federal le dice a la Cámara de Apelaciones Chiquis, se extralimitaron. Y me encanta porque en la justicia vos podés declarar a alguien incompetente y no lo estás bardeando, lo estás describiendo, como diría Alberto Tuitero. Mientras tanto aparece otro juez en Buenos Aires y dice bueno, no sé, que no le pasen las faltas, ni idea, algo. Y en medio de todo este bardo aparece la corte y dice eu estoy aquí, eu estoy aquí, me declaro competente. Qué lindo igual, ¿no? Llegar a un medio de un bardo y decir a ver, a ver, a ver, salí, déjame, 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 qué es esto, a ver, dámelo, yo me ocupo. Que igual está bien. Dijeron que le van a dar un trámite acelerado pero que no saben fechas, que tranquilos porque, total, no sabemos si abren los colegios, si los chicos tienen, no tienen falta, si los docentes van a ir o no van a ir. Seguimos teniendo una barbaridad de casos, metimos récord de muertes. Pero ustedes, fíjense esos cinco días hábiles como para resolver. Y es que esto es Argentina. La posibilidad de encontrar crisis nuevas cada día, cada semana. Siguiendo con la semana, hubo marchas anticuarentena y enfrentamiento entre los distintos sectores en lo que es la pelea más fuera de foco de la historia de las redes. La discusión arranca porque uno de los sectores denuncia que la vacuna tiene un chip de Bill Gates a lo que cae otro sector y los acusa de ingenuos conspiranoicos e imbéciles diciéndoles que era evidente que el chip era de Soros. Ahí arranca la trifulca y empiezan los insultos. Te voy a dejar la cara más plana que la tierra y el canto que ya todos conocemos, el que nos salta se vacunó. ¿Cómo sigue nuestra campaña de vacunación? La semana pasada llegaron vacunas de AstraZeneca y de Sputnik así que Argentina ya está cerca de las 9 millones de vacunas. El que tuvo una semana bastante intensa fue Martín Guzmán que estaba de gira por Europa viendo cómo vamos a hacer para no pagarle al FMI en 20 años cuando de pronto lo llama Alberto, que Alberto ahora está en una cumbre y propuso hacer canje de deuda por acciones climáticas que yo me imagino a Argentina llegando a su primera reunión con todos los acreedores que le dicen, ¿y trajiste la primera cuota? No, pero mirá toda la botella de plástico que estuve lavando y secando. Así que retomo, Martín Guzmán, le suena el teléfono y le dicen Che Martín, en tu camino a París, ¿no te querés desviar y arrancás para Moscú? A lo que dice, sí, obvio, yo voy para ir, decime dónde. Entonces cae Guzmán y no solo consigue que nos manden más vacunas sino que sale esta noticia. Putnik Vida se va a llamar nuestra versión de la vacuna en una vibra en medio de Amalia Granata del título va a odiar a los porteños y ni bien tenga una oportunidad se va a ir a lavar copas a Europa y va a sacar una nota en la nación pero a mí no me jode porque con tal de que tengamos más vacunas todo para mí ranquea entre los éxitos más grandes de la semana junto con el chabón que se dio cuenta que Google.com.ar el dominio estaba vencido, lo compró y lo puso a su nombre ¿entendés? Y tuvo caída la página, la energía que tenemos como país es única Ivana Nadal tenía razón, si no me crees fíjate que Marcelo Tinelli, uno de los empresarios más grandes que tiene el país ¿estamos de acuerdo? le organiza al hijo el cumpleaños y le trae este Batman modo asuno intermitente ¿no te alcanza con eso? la policía de Jujuy renovó su división de perros policías y a uno le puso de nombre Falopa somos únicos, es como el perrito ese policía de TikTok En la sección que inauguramos ahora mala semana para hacer declaraciones cosa que Patricia Burrich viene liderando hace tiempo y tranquila básicamente Patricia tuiteó que Axel Kicillof era un enano comunista que venía por todo por una medida que dos días después tomó la ciudad de Buenos Aires exactamente igual se sumaron a la competencia Marcelo Longobardi y Jorge Larata que estuvieron charlando sobre si no es un buen momento para meter una dictadura en el país de una vez por todas porque vamos a tener que formatear a la Argentina de modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro pues Marcelo trató de aclararlo, dijo que no, que fue un malentendido ayer ocurrió un malentendido alrededor de un comentario que yo hice pero no es que él quería una dictadura sino que él lo que quería era un gobierno autoritario otro que no anduvo así como megalúcido fue Pablo Avelluto que salió en la radio con Ernesto Tenenbaum pero ustedes escucharon, el tipo no es que dice un logro dice yo, no es que eché gente nada más también saqué gente que había nombrado al gobierno anterior otro que nunca pierdo oportunidad es Jair Bolsonaro que le deseó el sufrimiento al pueblo brasileño y dijo que la mejor forma de cambiar las cosas y la más rápida es con una buena dictadura cosa que ahora tiene sentido que Marcelo Longobardi tenga tantas ganas de sacarse fotos con sus ministros de Jair sigo, Alexandro Casio Cortés la tiene a la diputada estadounidense que además hace unos tiktok espectaculares contando cómo es el día a día de un diputado en Estados Unidos muy bueno lo que hace el FBI venía investigando unas amenazas que ya había recibido mensaje tipo voy a matar a esa perra indocumentada y descubren que el IP de donde había salido el mensaje era de Telecentro cosa que parece que fue bastante difícil de trackear y tuvieron que intentar muchas veces básicamente porque Telecentro nunca anda pero finalmente lo logran y encuentran un pibe en bursaco de 24 años que vive con los padres y la hermana y que postea cosas como tengo nitrato de amonio para hacer un desastre en el Capitolio ahora tenés que estar en bursaco y escribir mensajes en neutro voy a matar a esa jodida perra es un fail más grande que este video Cierro Tomás Aguirre levantó lobby que estuvieron haciendo las farmacéuticas para no liberar las patentes declararon que liberar las patentes es una medida extrema para un problema no identificado porque como todos sabemos vacunas sobran la pandemia ya se terminó y nos están muriendo millones de personas a diario pero quiero decirle que está totalmente equivocado Juntos por el cambio aceptó postergar las PASO así que tendremos elecciones en septiembre y en noviembre la nota de Negri fue casi tan amena como la de crónica con los pelados Esto fue F5